Hola, me llamo Sean. Vamos a crear un sandwich cubano. Para crear el sandwich, necesitas una paria y los ingredientes. Pan cubano, carne asado, el jamón, queso suizo, encarditos y la mostaza. El paso uno, poner mostaza en el pan. El segundo paso, poner carne, queso y encarditos en el mundo. Paso tres. Poner montajillo en el corea. Y cocina el sandwich a la perfección. Después de cinco minutos, el sandwich es perfección. Tener cuidado, es muy caliente. Un saludo. 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 Un saludo.